¡Hola amigos de YouTube! Hoy va a ser un vídeo para la compra de Apple Splash ¿En qué la púrate? Ahí va el cuerpo ¿Cómo que lo sabes dónde está? Un poco más Bueno, me gustaba mucho Bueno, bye Suscríbase Y Apple Splash, espero que lo vea Checa mi canal, bye